Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para expresar y fundamentar la posición favorable del grupo parlamentario del PRD en torno al presente dictamen. En los últimos tiempos se ha suscitado un debate muy intenso en torno a las condiciones de maltrato relacionadas con el empleo de especies silvestres y animales no domésticos en espectáculos públicos. Sin duda alguna, esta discusión ha resultado fructífera gracias a la sensibilidad de cada vez más amplios sectores de la población mexicana que en forma creciente han tomado y generado una mayor conciencia sobre el maltrato y crueldad al que son sometidos las especies silvestres. Actores fundamentales en esta discusión han resultado los organismos civiles dedicados al cuidado y protección de la vida y especies silvestres. Gracias a sus argumentos, es que hoy estamos ante la posibilidad de materializar en la ley algunas de las preocupaciones que desde tiempo atrás han venido manifestándose. No podemos tampoco soslayar el factor de incidencia que ha tenido para la difusión del tema, el acceso preferencial e irrestricto que en medios masivos, particularmente en la televisión, ha tenido uno de los grupos parlamentarios promotores de esta reforma. El tratamiento privilegiado en noticieros, la difusión de spots en horarios triple A, es parte de los beneficios de conformar una telebancada. A pesar de ello, ningún partido, ningún grupo parlamentario puede adjudicarse el monopolio de este tema. Máxime cuando existe un enorme consenso en todos los grupos parlamentarios que actualmente integra del Congreso y que fueron varios de estos los que han presentado las iniciativas correspondientes. Por otra parte, es importante clarificar el alcance y limitaciones de los cambios por aprobarse, ya que se trata exclusivamente de la prohibición del empleo de especies en vida silvestre, de tal suerte que aquellos ejemplares animales que tradicional y legalmente se reconocen como domésticos quedan fuera de la prohibición, como las especies bovinas, equinas, caninas y felinas. No es una prohibición total, lo que podría ser útil para que los actores circenses puedan mantener su fuente de trabajo, que cabe mencionar que este tipo de espectáculos se alimenta de acróbatas, malabaristas, payasos y otro tipo de suertes que no sólo tienen que ver con animales, no se trata de afectar a un espectáculo ancestral que da vida y empleo a miles de personas, sino de transitar a un marco regulatorio más justo para los que no pueden defenderse los animales. En el tema ambiental, como muchos otros, es innegable la doble moral que se maneja por parte de los grupos parlamentarios que apoyaron la reforma energética, introduciendo la extracción de hidrocarburos con métodos devastadores como la fractura hidráulica y megaproyectos como la minería cielo abierto o la minería submarina, que se afectan severamente o por completo el hábitat de miles de especies de la vida silvestre. Sin embargo, esta iniciativa queda todavía lejos de detener el maltrato de muchos otros animales, ya que no pretende regular la matanza cruel como la que se da en los espectáculos de toros o gallos, donde el animal sufre hasta llegar a una muerte violenta, premeditada, abusiva, sin ninguna utilidad en la cadena alimenticia. Compañeras y compañeros diputados, este tipo de acciones ennoblecen nuestras funciones, no sólo como legisladores, sino como seres humanos. Este tipo de acciones abonan a la humildad y generosidad humana, restando un poquito de la soberbia y menosprecio que histórica y culturalmente le hemos proferido a estos seres con quienes compartimos el planeta. Este tipo de acciones hacen que dejemos de lado nuestro antropocentrismo e indolencia. Este tipo de acciones merecen un voto mayoritario y unánime. Que así sea, compañeros, por su fina atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias a usted, diputada Aguila Torres.